¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Info Clima TV. Comienza una nueva semana y el tiempo que irá desmejorando en todo el centro y norte del país. Se espera un lunes con lluvias y chaparrones de variada intensidad a causa de una perturbación que se desplaza desde el oeste hacia el centro y el este del territorio nacional. Mientras tanto, en la provincia de Córdoba, viento soplando del sector sur, descenso de las temperaturas máximas, especialmente será un lunes lluvioso, inestable y no se descartan algunas tormentas de variada intensidad. Comenzando por el sur, especialmente, en donde se esperan mínimas de 14 a 15 y máximas de 20 a 21 grados, similares condiciones para la capital cordobesa, 15 a 21 de temperatura, inestable al nordeste. En Villa de María del Río Seco, en San Francisco y alrededores, con máximas que oscilarán entre los 24 y hasta 27 grados. Abundante nubosidad en cambio para la zona detrás de la sierra. Allí la mínima va a ser de 15 también y la máxima de 24. Les adelanto además que esta inestabilidad se intensifica hacia el día martes y recién las mejoras completas en cuanto al estado del tiempo llegarán el día miércoles. Ahora sí, les recuerdo que si necesitan más información, pueden ingresar como siempre a infoclima.com. Además, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, muchas gracias. ¡Gracias!